A la expectativa de que se cumpla la sentencia de un año de prisión para una adulta mayor que propició actos discriminatorios e incitación al odio, se encuentran Wilmer Hernández y Johnny Gilses, miembros de la comunidad GLBTI de Santo Domingo, que fueron víctimas durante el año 2019. El proceso judicial inició hace dos años y ahora esperan que se respete la sentencia establecida por la jueza a cargo. Es un caso de odio de una señora que nos discriminaba verbalmente, físicamente y psicológicamente anteriormente. Nosotros a esta señora ya no la soportábamos más y decidimos denunciarla. Queremos que el esfuerzo que hemos hecho y el trato que hemos sufrido de la parte de la señora y el daño psicológico que hemos tenido nosotros, que no quede esto en la impunidad. ¿Durante qué tiempo ustedes fueron víctimas de discriminación por parte de la señora? Durante un año y medio. ¿Qué año fue esto? En 2019. Sin embargo, para Maura Pacheco, adulta mayor denunciada, dichas acusaciones carecen de fundamento, pues asegura que no ha ofendido a nadie y menos a vecinos que son parte de la comunidad GLBTI. Eso es totalmente mentira. Nunca hubo, nunca hubo tal enfrentamiento con ellos. Nunca, nunca, nunca. Yo no sé por qué me tienen así. Marilyn Santillán, activista de la comunidad GLBTI, enfatizó que estarán expectantes a este proceso judicial, pues la parte denunciada apeló a la denuncia realizada por las víctimas que incluso han presentado pruebas para demostrar lo acontecido en el año 2019. Agregó que mediante este proceso se busca fijar un precedente, pues a diario existen casos de discriminación y violencia en contra de los integrantes de su comunidad, pero no han denunciado por temor. Vamos a buscar las bases legales para apelar e irnos a la Corte Provincial de Justicia y ver qué medidas se tomarán dentro de la Corte Provincial de Justicia y que el caso no se pierda, porque la idea de esto es marcar un precedente. Este es el primer caso que tiene una sentencia dentro de la provincia con un precedente muy grande y no podemos permitir que se margine el caso. La audiencia de apelación estaba prevista para las 12 horas de este miércoles 8 de septiembre en el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Áchilas. Sin embargo, fue diferida. La comunidad GLBTI estará pendiente a la notificación de la nueva fecha.